Hola que tal amigas y amigos de YouTube y bienvenidos a mi canal JagoGamer74 En esta ocasión y en referencia al juego Bioshock en su versión remasterizada Les mostraré como y donde conseguir la clave de acceso al ascensor que nos permitirá llegar al apartamento de Fontaine Nos encontramos en Olympus Heights, en el acceso a Mercury Suites Y miren, vamos a venir por acá Les voy a mostrar cual es el ascensor en cuestión primero Miren, venimos por acá Este sería el ascensor Y bueno, vamos a dirigirnos directamente Acá tenemos un tipo unas rampas para ir subiendo Primer piso Bueno, seguimos Hasta el segundo piso ¿Sí? Vamos a venir por acá A la izquierda el camino está cortado En una especie de barricada Seguimos por este lugar ¿Sí? Y miren, llegamos acá Y nos encontraremos con un cadáver ¿Sí? Vamos a registrar Bueno, hay una película Una especie, una cámara Y miren, acá un registro de audio Que dice ruptura de Fontaine Parece que la cosa se ha acabado entre Fontaine y su alemana Larguirucha Este paparazzi no alcanza a comprender por qué un tipo como Fontaine perdería el tiempo con una teutona siniestra como esa Cuando podría tener a la tía que quisiera Incluso cambió el código de la puerta 5744 Quizá para asegurarse de que la fideo no aparezca de repente en su casa Bueno, aparentemente 5744 es la clave Este paparazzi investigando, haciendo su labor de investigación ¿No? Obtuvo la clave ¿Sí? Así que bueno Esta sería la clave y dónde conseguirla Dónde está puntualmente Por si no la encuentran Para acceder al ascensor este Así que 5744 Vamos a acceder al ascensor Bueno, y acá ya podemos subir al apartamento de Fontaine Bueno, amigas y amigos Espero que les haya servido el video Que lo hayan disfrutado ¿Sí? No olviden suscribirse y darle click a la campanita Para ser notificados cuando publiquemos más contenido Dos saludos a Javier Y hasta la próxima